muy buenas tardes o buenos días no se ve que días que este qué tal tu nombre por favor fernando guerrero oye fer platícame qué categoría corres estamos ahorita en las trucks mexico series con la camioneta número 2 este es tu camioneta sí ok es una truck series una camioneta pick up pero platícame cómo se maneja esto porque sé que has manejado otro tipo de coches es igual que un coche no hace para que no pase todo el coche normalmente yo lo que corría era autos turismo con tracción delantera así es este ya es un auto con tracción trasera chasis tubular y es el siguiente paso para subirnos a los v8 a la categoría estelar ok oye cuánto tiempo ya tienes participando en las carreras llevamos 11 años ya corren en varias categorías me imagino sí empecé corriendo chevys luego en el super turismo no ocurríamos en el campeonato regional en querétaro ares de querétaro sí ahí en el autódromo de querétaro corría que te parece ese autódromo pues ahí aprendí a manejar entonces es como tu casa sí sí claro perfecto oye y este autódromo que te parece ya los corrido sí pero lo había bueno lo he corrido en configuración totalmente circuito o totalmente óvalo ahorita tenemos un óvalo con circuito o sea pero bueno ya lo conocemos un poco y qué tal cómo son las expectativas hoy venimos de un golpe muy fuerte de aguascalientes donde se reemplazó medio coche se cambió chasis dos procesos de la suspensión ha estado evolucionando el carro de equipo no ha dejado de trabajar en el coche se va sintiendo cada vez mejor al desarrollo entonces todavía no traemos el coche que traíamos la carrera pasada no tuvimos el accidente y pues ahorita la verdad es que voy a salir a cuidarlo porque tenemos fecha en 15 días quiero que se siga desarrollando el coche que no le pase nada para seguir trabajando en él y presentar más adelante un coche más competitivo o sea cuidarlo terminar y esperar a que todo salga bien sí o sea al principio a ritmo tranquilón tranquilón más o menos digo no perder el grupo y ya al final las últimas vueltas cuántas vueltas vamos a dar 40 vueltas hora 20 minutos no es bastante tiempo entonces en la última bandera amarilla es donde vamos a a ir con todo a buscar el ahí el resultado pero al principio pues cuidarnos a terminar perfecto pues deviértete muchas gracias te felicito muchas gracias